Chaten, ya que tú me has hecho varias preguntas, yo quiero hacerte una. Adelante. ¿Por qué? Uy, Daniel, este programa lo podemos extender hasta mañana a la mañana. ¿Por qué? Yo lo voy a explicar rápidamente. Rápidamente. Hace muchos años, en verdad, la emisora para la que yo trabajaba, en 92.9 en Venezuela, que ahora está fuera del aire por exceso de la dictadura, se inventó una campaña que decía 100% libre de gaita. ¿Te acuerdas de eso? Sí, cómo no. 100% libre de gaita. Yo estaba absolutamente en contra de esta campaña porque me parecía innecesaria. No, y a nosotros en Maracaibo casi quemamos... Ah, sí, hicieron caravanas con pacas y todo. No, y no sabes cómo repercutió eso en la sintonía de Radio Caracas, en el sur de Maracaibo. No, vale, lo recuerdo perfectamente. Pero yo me oponía desde la emisora, desde los micrófonos de la emisora, a que eso sucediera. ¿Qué pasó? El diario Universal, un día, con toda la bulla que se había armado, publicó una fotografía de Neguito Borja, Neguito, y pone el único tipo que tenía rostro en la emisora, era yo. Y me ponen a mí, 100% libre de gaita, y la opinión de Neguito, ¿cómo es posible que atente de esta forma la cultura del venezolano, del Estado Zulita? Entonces me cuenta el productor de la emisora, que te escuchó a ti, te consultan a ti, como Zuliano, tu opinión sobre el 100% libre de gaita. Entonces tú dices, oye, eso seguro, eso lo que me cuentan a mí. Eso seguro fue un invento de, ¿cómo se llama el payasito este? Luis Chaten. Y yo ahí fue, chico, el rayo del catatumbo, me llegó y así me convirtió en Thor, el rey del mazo. Y yo dije, bueno, esto es un tipo muy picado, Daniel, tú también. Sí, pero yo lo controlo, evidentemente. Pero Luis, la verdad es que yo cuando libre de gaita no sabía qué era eso. No sé si vivía en Venezuela, vivía en Caracayá. No, hombre, si estabas haciendo sábado sensacional. Ah, mira, no sé. Sí, sí, sí. No sé. Y a partir de ahí, pues, incidenciaron. Ah, tú eres un tipo que come chisme. Yo como chisme. Sí, tú comes chisme. Ah, tú comes chisme. Bueno, no, ahora sí entiendo. Sí, es verdad. Ahora sí entiendo. Mucha gente rumoró que eran por cosas amatorias, pero no, no, nunca coincidimos, ¿no? En verdad no. Nunca coincidimos con un afecto. Aunque mi amistad con Chiquinquirada era previa. Claro, cómo no, no hay ningún problema. Una gran mujer, una gran mujer. Tanto como la mía con Daniela Cozán. Es cierto, eso también dolió. Sí, es verdad. Bien, vamos a tomar aire, vamos a tomar aire. Y ya estamos juntos con Daniela Cozán. Acá chate en Formiga TV.